¿Qué es la sociedad de Tacuarembó? Vamos quedando viejitos junto con la sociedad de Tacuarembó. Es realmente un motivo de satisfacción, de alegría, de orgullo, y que continuamente y todos los años son señal de agradecimiento para quienes lo hicieron posible. ¿Verdad que hoy un compromiso asumido por la sociedad de Tacuarembó, llevado adelante esencialmente por mujeres? Y bueno, por esa razón siempre lo primero es el agradecimiento. Y por tanto quienes lo soñaron, quienes lo llevaron adelante son los que tienen la palabra en este momento. Por lo tanto me gustaría que hable Susana, que además de fundadora fue durante... Lleva 35 años, no 32 como apadista en el emprendimiento, ¿verdad? Fundadora, creadora y además directora técnica por varias décadas. ¿Qué significa este 32 aniversario para Susana Begetti? Y bueno, para mí es muy emocionante, como dijo él, la verdad que no tengo más que palabras de agradecimiento a la sociedad de Tacuarembó que lo permitió, a los socios, a las distintas comisiones directivas que han trabajado todas en forma desinteresada, a todos los técnicos y funcionarios que trabajan, porque desde los choferes hasta el técnico fisioterapeuta o psicomotricista, son integrantes del equipo técnico de la institución que hacen posible que estos niños tengan una, estos muchachos tengan una rehabilitación. A las comisiones de apoyo que son en general mujeres, como dice él, que trabajan en forma desinteresada, buscando siempre hacer una feria todos los años para traer recursos porque la parte económica no siempre está solucionada. La verdad que no tengo más que palabras de agradecimiento a toda la sociedad de Tacuarembó y a todos esos que nombré, y realmente una emoción, ¿no?, de haber logrado lo que hace 35 años fue un sueño y que hoy es una realidad. ¿Cuál es el mayor logro, Apadista? Porque siempre se remarcan los aniversarios que la institución dio visibilidad a lo que es la discapacidad. ¿Ese es el punto principal o querés destacar algún otro? No, ese es un punto muy importante, porque hace 35 años, cuando arrancamos con esto, los discapacitados no existían en Tacuarembó. Íbamos casa por casa en un sistema como un censo de lo que se llamaba rehabilitación basada en la comunidad y le golpeabas la puerta y la gente decía, no, acá no hay nadie, hay alguien que tenga problemas para oír, para ver, para moverse, no, acá no hay nadie. Y vas al vecino y decían, no, acá no, pero al lado le dijeron que hay uno que está en silla de ruedas. O sea, el discapacitado hace 35 años era negado, era ocultado. O sea, que la visibilidad de la discapacidad, el ponerlo como un tema importante de la sociedad, fue un logro súper importante. Pero el logro quizá más importante es poder rehabilitar a esas personas, ¿no? Que tengan acceso a las técnicas de rehabilitación y sobre todo también a la integración de esta institución que para ellos es una familia, donde son felices, más capaces o como son en su casa. Porque apadista es una labor del día a día, iniciando desde las actividades de la vida diaria hasta todo lo que se puede imaginar uno. Exactamente. Ellos acá aprenden, bueno, eso que tú decís, las actividades de la vida diaria, de cómo vestirse, cómo bañarse, cómo comer, cómo poner una mesa, hasta, bueno, la parte técnica concretamente de poder mover un brazo si no lo mueven, una pierna, poder volver a caminar. Y sobre todo integrarse socialmente con personas que tienen similares problemáticas y no solo con personas similares a ellos, sino con toda la sociedad. Porque, ya te digo, hace tiempo no existían y ahora participan de todas las actividades sociales que hay en la comunidad. Bien, para cerrar, Jesús Ariel, seguramente las actividades no paran aquí y también los beneficios, porque son muchas las tareas que hay que llevar adelante y precisan de una gran financiación. Sí, continuamente estamos recurriendo a eso, ¿verdad? A nuestros convenientes, ¿verdad? Principalmente al Banco de Previsión Social, a INAO, a INDA, a la Intendencia Departamental de Tacualembo y a la sociedad en general, ¿verdad? Que acostumbra financiando. Ahora, precisamente, hemos iniciado una acción de a ver si podemos llegar al cambio de la camioneta de traslado especializado y que procuramos hacerlo con una financiación del Banco de Previsión Social, pero que continuamente estamos recurriendo a eso. Y las ferias son comunes, pero siempre, digamos, como que, y reitero una vez más, somos mimosos de Tacualembo y queremos seguir siéndolo. Y para ser mimosos tenemos que lograr tener los deberes cumplidos, ¿verdad? Y entonces, en ese sentido, es una responsabilidad continua, es una responsabilidad de todos los días, de la Comisión Directiva, que ahora también integra, ya hace un tiempo, Susana, que se jubiló de la Dirección Técnica, pero que la trajimos nuevamente y está acompañándonos en la directiva y es el motor principal. Y yo digo que la visibilidad de la discapacidad como derecho, ¿no? Es decir, no es una visibilidad para dar lástima. Yo siempre digo lo mismo respecto, por ejemplo, una de las cosas que son emblemáticas de apadistas, que es la banda marchante. Nosotros salimos a desfilar o salimos a concursar a festivales de banda, pero no para dar lástima, para competir con calidad. Y es que los discapacitados tienen esa condición, son discapacitados, pero tienen derechos y tienen potencialidades. Eso es la tarea continua de todos los días, hacerlo visible y desarrollarlo. Por lo tanto, continuamente estaremos, como tú dices, recurriendo a la sociedad de Tacuarembó, para que también asuma esa responsabilidad y nos ayude en la tarea.